Julia 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 Prendeme la vela Julia Prendeme la vela Vamos a matar una mosca Que no anda bajo la cama Vamos a matar una mosca Que no anda bajo la cama Que zumba y me esta zumbando Por debajo de la almohada Que zumba y me esta zumbando Y se me para en la cara Le tiro con los zapatos Y nada le puedo hacer Le tiro con la cobija Y no la puedo coger Y si le tiro la plancha hombre Se la pego a mi mujer Y si le tiro la garra Entonces no puedo ver Julia Prendeme la vela Prendeme la vela Julia Prendeme la vela Vamos a matar una mosca Que no anda bajo la cama Que zumba y me esta zumbando Por debajo de la almohada Que zumba y me esta zumbando Y se me para en la cara Le tiro con los zapatos Y nada le puedo hacer Le tiro con la cobija Y no la puedo coger Hombre si le tiro la plancha Se la pego a mi mujer Y si le tiro la garra Entonces no puedo ver ¡Ay! 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 ¡Ay!